saludos amigas y amigos de que ve esa oferta muy buenos días lo prometido es deuda nos encontramos aquí en la tienda de victoria secret para revisar el anual tener y nos encontramos aquí miren los rack hay que lindos están a 499 hay diferentes tallas diferentes aquí nos encontramos con un 50% de lo es por eso que se regular vamos a poner que ésta sea la tabla de liquidación ahí están los precios según los precios marcados este sería poniendo que este sea que te guste 36 99 nos saldrían aproximadamente 18 dólares por aquí vienen todas las ropitas de las cositas estos son pijamitas vamos a ir al área de perfumes área de perfumes en este estante de 24 99 los de 1.0 11 y 39 99 los que están de 3 puntos 3.4 onzas aquí están todos estos están en sales para 5 99 todos los que los compramos carros la semana hace como otra semana para 5 99 también también estos otros son splash y todo lo demás si su precio 25 serían 12 50 los aquí está la tabla de 29 50 14 75 y como podemos observar las mochilas que bellas las mochilas esta está para 58 dólares miren qué belleza qué bellas saldrían entonces a ver 58 dije si 58 saldrían en 27 o 29 dólares estas son las mini mochilitas que les enseñaba en el video de ayer son mini mochilitas y estas son carteras las crossbody 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 y estas son carteras completas este es el monedero de la que hablamos ayer que hermoso y los llaveritos aquí también como pueden observar vamos a ver si encontramos otros estos son con medic bags y esta carterota que hermosura 78 dólares saldría como en unos 40 dólares entonces por acá lo que vemos es cosmetic bag y carteras más grandes y tajos regulares como yo le digo estos son wallets estos son wallets para 44 saldría en 22 dólares esto me llamó mucho la curiosidad esto es para tarjetas nada más mire qué chulería esto es para tarjetero esto está súper lindo para aquellas personas que no manejan efectivo esto está bien chulísimo esto tiene déjame ver si tiene algún precio marcado por algún lado vamos a ver sí esto está para 22 saldría en 11 dólares también está este que también es como un tarjetero ahí está bello me encanta yo realmente vine a ver las carteras porque de verdad que están súper lindas 78 dólares al 50% y todo lo que ven aquí está para 5.99 todo esto que están aquí para 5.99 ay miren qué linda se ve la mochila ahí bella me encanta me encanta estos son esto me fascina estos con brillitos me encantan vainilla shimmer yo no sé cuál es el que yo tengo pero definitivamente esto me encanta un montón está la crema y está también déjame ver este este no este ya es el regular el vainilla shimmer tiene como brillito qué lindo miren qué lindo me encanta entonces podemos ver por acá estos son los que están en 5.99 hay muchísimas 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 me encanta me encantó qué malo es venir a un no sé si tú no encontrar nada nada de lo que te gusta nada de lo que es que madruga dios le ayuda miren el especial de panties 5 por 30 yo creo que ese es el precio que siempre tiene realmente es la tienda y venimos por aquí 3 por 36 en estos hermosos panties y no sé qué precio tengan los braciales y ese tipo de cosas voy a seguir dándome la vueltita y lo prometido deuda mis amores yo no les iba a fallar aquí miren esto yo creo que a 24 dólares está buen precio porque son tremendos perfumes miren esto yo no sabía que había cosas para hombres voy a preguntar qué precio tienen 39.99 creo y 24.99 que yo no sabía que Victoria sí que tenía cosas para hombres qué lindo estos son los precios que tienen dependiendo de de este saldría en 24.99 que es el pequeñito entonces por acá pueden ver que sí hay muchísima mercancía miren esto aquí hay mucha mucha esto me llama mucho la atención en cremita me encanta pero mis amores yo voy a ir a hacer mi compra espero que este vídeo les haya gustado si es así no olvides regalarme un like activar la campanita de notificaciones para que youtube te dejes saber cada vez que tengamos un videito nuevo y nos despedimos dándoles las gracias a todas las personas por compartir por activar su campanita y ser parte de esta experiencia tan bonita que se pone en Puerto Rico un besito chao chao